Deja el control de su imperio a una sociedad fiduciaria gestionada por dos amigos de confianza. A pesar de su voluntad, ahora la gestora temporal de sus bienes es su madre, hasta que se celebre una vista el próximo lunes. Hablando de su madre, ella es la persona elegida para que reciba la custodia de sus hijos. Michael dejó indicado que si a ella le pasara algo, sería su amiga Diana Ross, quien recibiese la tutela de su competidor. Una de las novedades es que la agencia antidrogas se ha sumado a la investigación del caso Jackson. Ayuda a la tuya de los ángeles. Con la presencia de estos agentes se refuerza la identidad.